Hola, muy buenas. Hoy os vamos a presentar nuestras pastillas antical para las cafeteras. Como bien sabéis, seguramente, sobre todo en los sitios donde tenéis las aguas duras, se generan pequeños depósitos de cal en nuestras cafeteras. Se ven visualmente en los depósitos porque son transparentes, pero también en las partes internas de nuestra cafetera. Y de vez en cuando es recomendable hacer una limpieza. Para ello, nosotros nos recomendamos nuestras pastillas antical para las cafeteras. El proceso es muy sencillo. Directamente se coge una pastilla, se saca de su envoltorio y se echa en el depósito. Se empieza a disolver. Lo que tenéis que hacer es estar esperando hasta que se disuelva, para aproximadamente 3-4 minutos, y posteriormente poner un recipiente en la salida del café y darle tres veces para que pase todo el agua por la cafetera. Una vez que habéis hecho eso, tenéis que cambiar el agua del depósito y posteriormente rellenarlo con agua del grifo o de botella, si utilizáis habitualmente de botella, y hacerle pasar otras tres veces para asegurarnos de que ha limpia perfectamente la cafetera por el interior. Y posteriormente ya la podéis utilizar la cafetera para tomar vuestros fantásticos cafés. Si queréis más información sobre este producto o sobre otros, podéis visitar nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.